Continúo profundizando en el tema de hermanos mayores, hermanos menores con el signo de Libra. No hay un signo que juzgue más a sus hermanos que el queridísimo Libra. Debe ser porque como ellos tienen la balanza como símbolo, debe ser porque eso los lleva a juzgar quizás un poco más a los demás. Tú eres tal cosa, a ti te toca tal otra, esto es mío, aquello, no te metas, no te metas en este rol y eso es muy cansón, querido Libra. En los símbolos que están a mi espalda, el símbolo de Libra representa la totalidad, pero también es una totalidad que va marcada por una vara que es permanente. Por tanto, nadie te amenaza en tu rol, querido Libra. No porque tengas muchos hermanos estás amenazado en tu rol. Y los Libra, que son hijos únicos, les darán hermanos del destino y de la vida. Tendrás siempre, si eres hijo único y Libra, un compadre, un amigo, un amigo mayor, alguien con quien pelear y dirimir esos conflictos entre hermanos. De manera que la humildad, pero también el hecho de no juzgar a los demás, es una lección espiritual para Libra, sea hermano mayor, hermano menor o hijo único.